Acá andamos su compa Luis R con Ríquez con la banda LR Vamos a aventar un tema, esto se llama Las Edades Y calen su play Para que me haces desprecio, si se nota que me quieres Ya no te hagas más amarte, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo lo dejo que averigües No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte